...presentaciones, no tuvo buenas tareas. Y esta es Bettina Garino. Atención Santa Fe. Mucha experiencia. 32 años sobre la juventud de la mendocina Jessica Marco que tiene 23. Ya se viene Bettina Garino. Encuadradas en la categoría Super Gallo. El boxeo femenino también en Mendoza. Lentamente se está acercando a cuadrilátero Bettina Garino. Y la recibimos de esta manera. Con estos aplausos y esto es el número que tiene Sergio Charito. Aquí la vemos a Bettina Gabriela Garino. Ella nació el 4 de febrero de 1977. Es de Río Tercero, provincia de Córdoba y tiene 32 años. Registró un peso de 55,3 kilos. Debutó en 2006 cuando perdió por puntos en cuatro vueltas. Ante Alejandro Oliveras en la provincia de Córdoba. Y su última pelea fue el 7 de noviembre de este año. Donde Garino le ganó por puntos en seis vueltas. Y justamente al entender de este comentarista a Pamela Benavides en la provincia de Córdoba. Su récord es de 12 victorias. Dos de ellas antes del límite. Seis derrotas y un empate. Peleó Garino tres veces en el exterior. Cayó con Anita Christensen en Dinamarca. Con Jackie Nava en México. Y con la italiana Emanuela Pantani. Ya ganó el mendocino Jonathan Barros. Ya espera otro mendocino. La oportunidad de defender su título por primera vez. El cotón Rebeco frente a Barrera. Ahora es el turno de una mendocina. Se viene con la cumbia. Y el aliento de su público. Recibimos de rincón a rincón de camarín a camarín en Junín. 50 kilómetros de Mendoza capital a Jessica Marcos. Está invicta en 14 peleas. Pero eso será terreno de Sergio Charito. Para seguir analizando los números de la mendocina Jessica Marcos. Esta es su figura. Estos son sus movimientos. Estos son sus movimientos para acercarse a la escalera. Que la va a depositar en el cuadrilátero del Estadio La Colonia. Aquí en Junín, Mendoza. Sergio Charito la presenta en sociedad. Aquí la vemos a la mendocina Jessica Patricia Marcos. Ella nació el 5 de marzo de 1986. Es de San Martín, provincia de Mendoza. Y tiene 23 años. Registró un peso de 55 kilos 350 gramos. Debutó en 2008 cuando le ganó por puntos en 4 vueltas a Cristina Pacheco en la provincia de Mendoza. Y su última pelea fue el 28 de noviembre de este año. Donde Marcos le ganó por puntos en 10 vueltas. También a Cristina Pacheco en Mendoza. Su récord se compone de 13 victorias. 4 de ellas antes del límite. No tiene derrotas. Y cuenta con un empate. Su victoria más importante fue el 2 de octubre de este año. Le ganó por puntos a Marisa Portillo. Y se quedó con el título argentino de la categoría Super Gallo. No me diga que usted alguna vez con Osvaldito Príncipe habrá bailado el bombón asesino. Le digo la verdad, nunca. Y Osvaldito... Que hay que preguntarle a él. Habría que preguntarle. Un saludo, un abrazo a mi amigo Osvaldo Príncipe. El señor José Fernández va a ser el árbitro. Pero el anuncio es del señor Julio Jiménez. Señoras y señores, por el título Fede Latín, categoría Super Gallo, 9 round de 2 minutos, se enfrenta en el rincón azul de Villa Cañá, provincia de Santa Fe, y representando al gimnasio de Rafaela, Betina Garino. Con un peso de 55 kilos, 300. 5, 5, 300. Y en el rincón rojo, Jessica Patricia Marcos. Con un peso de 55 kilos, 350. 5, 5, 350. Es árbitro de la pelea, el señor Leopoldo Fernández. Jueces, doctor Gustavo Estrella, de Argentina. Doctor Rubén García, de Estados Unidos. Señor Octavio Rodríguez, de Panamá. Fiscaliza, supervisor designado por la Asociación Mundial de Boxeo, José Emilio Graglia. Está en juego el título Fede Latín, categoría Super Gallo. Son 9 rounds de 2 minutos. Hicha las presentaciones, don Leopoldo, por favor. Hay que recordar que es campeón argentina de la categoría Super Gallo, Jessica Marcos. No consideramos este título denominado Fede Latina. Yo estoy únicamente para que se cumplan a Salud. Pantalón rosa tiene Garino. Poyerita negra tiene Jessica Marcos. Baje. Recordamos que 9 son las vueltas de 2 minutos. 9 vueltas. 9 vueltas. ¿Se llegarán las 9 vueltas? Insisto, no me gustó cómo boxeó Betina Garino en su última presentación. Ante Pamela Benavides. Los jurados la vieron ganadora. Campana y primer round. Pero el fallo fue dudoso. Salió con mucha movilidad y despedida Garino de su rincón. Más tranquila, más serena se la nota Jessica Marcos. Buscando Garino. Garino, desordenadamente en ofensiva, tratando de sorprenderle a Jessica Marcos. Le piden tranquilidad ahora a Garino. La dinámica Garino. Empieza a movilizar sus piernas Jessica Marcos. Buscando con esa izquierda. Derecha arriba ahora por parte de Garino. Garino es un verdadero ejemplo deportivo para la zona de la provincia de Santa Fe, especialmente de Rafaela. Buscando con derecha y con izquierda arriba. Está sorprendida Jessica Marcos. Es una verdadera luchadora. Betina Garino, que ya lo hemos dicho, peleó 3 veces en el exterior. Hay 9 años de diferencia. Le lleva a la Santa Fe, la chica Marcos, que tiene 23 años. Y a pesar de su juventud, ya tiene 14 peleas. Como decía Charito, buscando la mendocina con esa izquierda. Quedaron amarradas. Va a separar rápidamente ahora Leopoldo. Don Leopoldo Fernández. Izquierda buena de Garino. Sorprendiendo recto sobre el rostro ahora de Marcos. Le está dando buen resultado la apertura de mano izquierda a Garino. Media distancia en lo que busca Betina Garino. Que la chica recibe la derecha Jessica Marcos. De contra, mejor Garino en el arranque. Alto, dice Leopoldo Fernández. Se separen. Está sorprendidísima Marcos. Ante el ataque desordenado, pero ataque de Betina Garino. No la deja respirar. Se va a terminar la primera vuelta. Está no amarrada. Campana y final del primer asalto. Desordenado primer asalto. Charito, ¿cómo lo tenés? Desordenado, pero con mucha actividad para Betina Garino. Diez para Garino. Nueve para Jessica Marcos. Gracias. 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 Gracias.